Bien, lo que se realiza ahora a continuación, se confecciona el informe, por eso se encuentra el escribano gobierno que da fe de las actuaciones, de estas anotaciones que fuimos realizando, se realiza o se confecciona un informe con la expresión de los distintos oradores, eso se vuelca en ese informe oficial y ese informe oficial, como le decía yo a los participantes, se vuelve un instrumento público, está a disposición de todos y además se tiene en cuenta o mínimo que se realice y después se lea y se toma en cuenta y se considere para la toma de decisión final. O sea que de acá el marco regulatorio nos determina que acá hay 35 días hábiles para presentar el informe, pero el informe lo vamos a empezar a evaluar ya una vez que tengamos toda esta información, que con respecto a las expresiones también contamos con un soporte de tecnología que ha agravado la reunión a fin de que cada una de las expresiones o la información o lo que se quiso volcar quede reflejado en ese informe. Así que eso es la condición y déjame o permitime que me exprese con respecto a si se quiere una forma cualitativa y cuantitativa. Cada vez más estamos viendo más personas que se inscriben y que aprovechan. ¿Cuántos fueron los que hablaron? No tengo los números que me he contado, sí, tengo entendido que sí. Va en relación a la inscripción. En la inscripción del año pasado andábamos en 250 aproximadamente y hoy andamos superando los 340. De ahí que también se vio, uno a la simple vista en el salón veía que estaba más lleno o había más presencia, también así los oradores. Y más allá de la cantidad, también algo que quiero reflejar es la calidad. Ustedes lo pudieron percibir, había personas que venían con información, muchos traían sus anotaciones, hablaban de cifras, evidentemente hubo un cálculo, hablaban de la cantidad de millones o dinero, cuánto les sale por mes. Mucho con una profundidad en la expresión. O sea que hubo una preparación, hubo un estudio, un entendimiento. Y para eso uno se tiene que apropiar de la idea, tiene que preocuparse, tiene que conocer por lo que... Igualmente todo esto, digamos, no es vinculante. Por supuesto. ¿Y cómo hace, digamos, el municipio? El planteo real acá es que el empresario dice no podemos, o nos sacan el subsidio en enero o febrero, no podemos afrontar, tiene que costar 57. Ellos dicen nosotros no podamos pagar y como decía usted recién, con datos y números. Y el municipio dice nosotros no podemos hacernos cargo de ese subsidio. ¿Qué puede ocurrir? ¿Cuál sería la postura en este caso del municipio? Bueno, nosotros con todas las herramientas que tenemos y en el estudio que estamos haciendo, como hacemos todos los años, consideramos todos los factores. Consideramos los factores que nos esgrima la empresa, consideramos los factores reales, pero también consideramos lo que nos expresa la gente. Muchas de las expresiones que la gente hizo en esta audiencia y las conclusiones fueron reflejadas en los decretos, fueron reflejadas en las políticas que llevamos adelante. Entonces, sí, si bien es cierto, es no vinculante y normalmente este tipo de reuniones, en los marcos normativos generales, tienden a ser no vinculantes. Igual así, sí nos obliga la ley que se lleva adelante, que se lleva a cabo y que se ha tenido en cuenta en la decisión. Por otro lado, como Poder Ejecutivo, nosotros no cuestionamos las ordenanzas, somos el Ejecutivo, somos los que ejecutamos las ordenanzas y este marco normativo está dado de esta manera. A nosotros, si me dejás de expresar, yo siempre siento y entiendo que nos sirve mucho, nos nutre, nos refresca, trae mucha información, nos conecta. Esto creo que tiene que ver con esa mística de la participación. La participación siempre es buena. Yo te decía ahora, antes de que me preguntes, que esa gente venía con más profundidad, evidentemente, para poder estudiar, hay que conocer, o sea, estamos hablando de muchas cosas interesantes que la gente conoce, se apropia, toma posición. Entonces yo hablaba de civismo, hablaba del vecino preocupado por el otro, el vecino preocupado por la situación, por su propia situación, por la familia. Entonces eso obliga a un debate y eso siempre es bueno, siempre es necesario. En este planteo que usted está diciendo también, muchos cuestionamientos a la empresa y un pedido a los funcionarios que controlen. Decían ellos, y si no le dan los números que se hagan a un lado, que llamen a licitación, por qué solamente esa empresa, digamos, qué piensa el municipio de esto, digamos, se hacen los controles necesarios, porque bueno, la gente en su mayoría aquí, que fueron y plantearon, plantearon que el servicio no es como dice la empresa que brinda. Sí, evidentemente muestran esa insuficiencia. Lo que te puedo decir es que todos los pedidos formales que realizan o que recibimos en la elección general o en la Secretaría de Gobierno, donde son canalizadas a través de la Dirección General de Transporte, llevamos a cabo adelante reuniones con los vecinos. Hemos realizado guardias en el medio de un barrio, en una casilla, donde el vecino no pide, o tenemos reunión con ellos, constatamos. Así muchas veces también entre que hacemos una acción conjunta, como por ejemplo el área de obras públicas, para arreglar justamente la accesibilidad al barrio, o si no, hasta el labrado de multas que se han realizado a las empresas que han incumplido, sobre todo con las frecuencias. A ver, el dato de color o lo que siempre reclama o las reuniones que tenemos es con las frecuencias. En eso trabajamos con guardias, con nuestros inspectores, apostado en la parada y tomando lista, tomando contacto de lo que sucede verdaderamente. Lo hacemos a veces en modo sorpresa, llegamos, constatamos con el vecino que nos salga de testigo. Entonces, esas son tareas habituales. Y siempre que recibimos las denuncias, conversamos con los vecinos y avanzamos en una estrategia en conjunto para poder solucionar. En la gran mayoría de los casos, es cierto, cuando hacemos presencia, las cosas se solucionan. Evidentemente, hay una insatisfacción, por lo que permitimos ocupar tu medio para que nos utilice, utilice 0800 que pueda ser la denuncia, nos podamos identificar o en el cuarto piso de la municipalidad, donde se encuentra la Secretaría de Gobierno, donde me encuentro yo, o en la Dirección General de Tránsito, de Coordinación y Tránsito, perdón, Transporte, donde pueden realizar las denuncias que serán tratadas de esa manera, con esa dinámica, desde la inspección, desde la búsqueda alternativa, desde armar una logística, de a veces arreglar una calle, de tener en cuenta algo de la ingeniería para que pueda llegar, para que pueda tener accesibilidad, digamos, el barrio de conexión, que eso es lo importante, sobre todo, como decía, alguien de los vecinos a los barrios más alejados. Pero eso se encuentra solución y es la herramienta que tenemos. De ahí también, y déjame acotar esto por último, en una de las audiencias públicas se había planteado la posibilidad de formar una comisión de seguimiento, hoy algo se expresaron también en ese mismo sentido, a través de esa idea se formó justamente una comisión donde el defensor del pueblo participa, donde funcionarios municipales participan, y participan todas las empresas donde tenemos obligado, por decreto, que todos los 20, o el día posterior, si no es un día hábil, nos reunamos con los gerentes de tránsito y de tráfico, perdón, con los gerentes de la empresa a fin de establecer, ante determinado reclamo, una solución. Y eso nos dio una cercanía, nos dio una obligación de atender, una imposición de atender los reclamos de la gente que ha llevado o ha solucionado muchos problemas. Así que, en esto que decía, no es vinculante, sí, pero es muy interesante lo que se expresa, hay un anuncibismo, hay participación, y creo que esa es la clave de que la gente se apropie de esta herramienta que la utilice, que va mostrando cada día más, y esto siempre es para mejor.